Hoy en Okinawa Among Glamour os vamos a subir al tacón y os vamos a enseñar todo lo que nos gusta, glamour, belleza, estética, vestidos de alta costura y de fiesta. Y para ello nos hemos venido a Xiaomi, uno de los mejores showrooms de Madrid donde tenemos todas sus propuestas. Hoy me he puesto guapo y me he vestido de fiesta porque voy a entrevistar a una de las grandes, a Irene Pérez, que es estupenda y nos va a enseñar la colección de Xiaomi. Vamos a empezar con sus diseñadores españoles como por ejemplo. Pues mira, Alex Vidal es un diseñador que tenemos hace tres colecciones, su colección es más ready to wear, pero en todas las colecciones ready to wear siempre incluimos algún red carpet, como este que es la colección de invierno y este que es de la nueva colección de verano. ¿De dónde es este diseñador? Él es valenciano, hace cuatro años que diseña, es de padre y de abuelo modisto, entonces es como el tercer de la saga. Es uno de los nuevos diseñadores emergentes. Ahora os vamos a enseñar a Roberto Dí, uno de los emergentes diseñadores sevillanos que hace costura atelier en Sevilla, me imagino, ¿no? Él tiene su atelier en Sevilla, han estado estos últimos años en su atelier haciendo costura y ahora retomamos las colecciones del calendario de colecciones de tanto de verano como de invierno. ¡Qué maravilla! Y bueno, esta es la colección de invierno que va a desfilar al día 29 de noviembre, haciendo un desfile en Sevilla, donde presentarán toda la nueva colección. ¡Ajá! ¿Esto también es de él? Sí, esto también es de él. ¡Maravilloso! Tiene ese punto además un poco... Se investiga mucho en los volúmenes, en los tejidos, en la forma de la mujer... ¿Esto es un poco un neopreno? Es una licra mezclada con neopreno. Es una licra mezclada con neopreno. Vamos a enseñar para que nuestras lectoras vean cómo está perfecto, cómo es el... Es muy estructurado. Es muy estructurado. Y luego tiene ese puntito ahí como de medio volante, que tiene ese punto un poco sevillano, ¿no? Aunque él reside en Sevilla, pero es gallego. Y ahora os voy a enseñar Gabriel La Cadena, que tiene su atelier en New York. Y para ello nos va a contar un poquito en qué consiste su colección para estas fiestas, que tiene una pinta estupenda y un glamour que no se puede aguantar. Vamos, esto es maravilloso. Sí, Gabriel La Cadena es una diseñadora especializada en red carpet. Ella trabaja mucho las red carpets, hemos tenido apariciones en los últimos globos de oro, en casi todas las grandes alfombras internacionales tiene ella presencia. ¿Podemos contar un poco quiénes son sus clientas más habituales? ¿Hay alguna famosa de la que podemos hablar? No. No, no podemos hablar. No lo contamos, no pasa nada. Me gusta mucho de Gabriel La Cadena, estas cosas que hacen con esta figura tan femenina, que se adapta tanto al cuerpo, con estos materiales. La Cadena resalta mucho las curvas de la mujer. Es muy famosa. Ella es latina y entonces al ser latina siempre exalta mucho las curvas de la mujer. Una latina viviendo en New York. Acaba de incluir una línea Ready to Wear. ¿Va a estar a partir de cuándo? Va a estar a partir de este verano. De primavera, verano 2014. Perfecto. Ahora estamos en una parte que a mí, francamente, me entusiasma. Uno de mis grandes diseñadores, Oscar de la Renta. Oscar de la Renta que viste a Sarah Jessica Parker, que una de sus musas es Natia Bascal, propietaria también de este showroom, junto con sus hijos. Irene nos va a contar un poco la colección de Oscar de la Renta para esta primavera 2014. Tenemos un avance, bueno, tenemos un poquito de colección de resort. Estas piezas han llegado pues para los grandes eventos de moda que hay durante este mes, como los Prix de la Moda o como los T de Telva, en los que probaremos a las celebrities españolas, actrices... Bueno, y una española que no sea Nati y que no sea Sarah Jessica Parker, que sabemos que son musas de Oscar de la Renta, en España, ¿quién sería la más afín a Oscar de la Renta? Hay muchas actrices y hay muchas chicas que han lucido vestidos maravillosamente bien, de Oscar de la Renta, pero en especial Eugenia Silva, pues fue imagen de uno de los perfumes de Oscar de la Renta hace muchísimos años y hay una gran felicidad. Aquí tenemos una pequeña representación de lo que sería Alta Bisutería de Oscar de la Renta, que nos va a explicar muy amablemente Irene. Cuéntanos un poquito. Oscar de la Renta tiene una colección de accesorios muy amplia, tanto de Alta Bisutería como de zapatos o bolsos. Ahora mismo tenemos la colección muy pequeñita, es una representación porque las colecciones van alrededor del mundo y hay muchos shootings ahora, están todas las primeras modas del verano, pero es una colección siempre espectacular, gusta muchísimo y tiene piezas preciosas. Sé que aparte de esta pequeña expresión de Alta Bisutería también tenéis otra marca que acaba de empezar a colaborar con vosotros. Sí, acabamos de incluir en el showroom Yomime, que es una firma española de joyería. Ellos hacen joyas en plata y en piedra semipreciosa. Estamos encantados porque siempre con las pequeñas firmas que nacen con tantísima ilusión y vamos expandiendo y vas con un proyecto más ilusionado y muy de la mano. Estamos encantados, son dos jóvenes diseñadores de Zaragoza. ¿Son dos chicos? Un chico y una chica. Un chico y una chica. Natalia y Daniel. Natalia y Daniel. Acabamos de presentar hace dos semanas su colección y en breve podremos contaros más cositas. Y ahora hablamos de tacones, que tanto nos gustan. No tacones lejanos, sino tacones muy cercanos, aunque sean diseñados en Italia por la marca. Es la firma Acuatsura, ellos están afincados en Florencia y su director creativo, Edgar Dosorio, lleva dos años con su proyecto personal, porque él ha sido director creativo para otras grandes firmas, pero su proyecto Acuatsura, desde hace dos años, está teniendo un éxito increíble. Y para finalizar este reportaje, vamos a acabar, como hemos empezado, con Glamour, con Zuair Murat, un diseñador libanés de alta costura. Esto es alta costura. Irene, cuéntanos un poco la trayectoria de Zuair y las cuatro o cinco piezas que sé que tenéis aquí de alta costura representativas de la marca. Bueno, a Zuair Murat se le conoce mucho por el diseñador de las grandes alfombras rojas. Él hace alta costura y su colección de Ready to Wear siempre está en las mejores alfombras, con las mejores celebrities. Además, también tiene una colección muy importante de Ready to Wear y de accesorios. Y estas son algunas de las piezas de alta costura de Zuair Murat que nos va a explicar perfectamente Irene, cuéntanos. Pues estas son piezas de la colección Invierno de alta costura del diseñador Zuair Murat que han venido para los fittings de las grandes fiestas de la moda o de los premios Goya. Y este, por ejemplo, me dices que lo ha lucido, ¿quién? Este lo ha lucido Juan Acosta en los premios GQ. Ah, muy bien. Espectacular. ¿Cuáles son las, no iba a decir clientas, pero no clientas, la imagen en España de Zuair Murat? Bueno, hemos tenido grandes colaboraciones con actrices y con maravillosas pues como Maribel Verdú, Amaya Salamanca, Juana Acosta, Leonor Watlin, un sinfín de... ¿Internacionales? ¿Internacionales? Bueno, todo el mundo conoce a Zuair Murat por las colaboraciones con Jennifer López. Jennifer López. En los últimos Oscars estaba espectacular con el vestido blanco. Me acuerdo. Bueno, pues nada, agradecer a Irene Pérez esta acogida tan estupenda en Show Me. Y ya sabéis, las lectoras de Okinawa Among Glamour lo podéis ver aquí en www.magazinespain.com. Hasta la próxima. ¡Disfrutadlo!